Buenos días, damas y caballeros. Tengo un poco de handover. Anoche fue el garete, inclusive subí unos snaps, síganme en Snapchat, by the way, haciendo ridiculeces, recomendándole líricas a raperos conocidos. Chequense. En catequesis, yo pateo la bola como Messi, bla, bla, menos que abrocuto un poquito así, dam. Mira, yo llevo meses tomando esta partilla incorrectamente. No meses, pero está bien. Meses, meses, veces. No meses. Meses y veces. Anyway, voy a hacerle una nota al FDA, el Federal Drug Administration. Las instrucciones, yo estaba buscando, yo llevo meses buscando. ¿Y están aquí? ¿Qué les van a decir? Ajá. Mira, mamá, bicho, ponga la calambe, bicho. Se paró. Vea. Cabrón a ti, no cabala. Nosotros somos calles, somos bien callejeros. A nosotros nos gusta la motherfucking calle. ¿Verdad que sí, Marina? Mira, combo, le voy a recomendar esta lírica a Bad Bunny. Déjenle saber, déjenle saber de esta lírica que va a decir. A mí no me importa lo mucho que yo gasto. A mí lo que me gusta es fumar mucho plato. Mira, esta otra pista se la voy a recomendar a Baby Rasta. ¡Cállate la boca! Le voy a recomendar. A ti te gusta comer mucha fruta. A mí no. A mí me gusta comer fruta. Mira, y esta lírica, esto es regalado. Esta lírica. Se la voy a recomendar. Se la voy a recomendar a Daddy Yankee. ¡Mera! Tú estás guiando camión. ¡Fuck you! Tú eres. Tú no metes cabra. Tú no metes cabra. ¡Saramunbiche! Tú no metes cabra, ¡Saramunbiche! Ok, de vuelta para acá. Yo estoy de camino a la tienda La Paz Skate Shop, que hoy están celebrando, creo que el segundo aniversario, para celebrar con mi amigo Dante, propietario de La Paz Skate Shop, a ver a los skaters y a bloguear un poquito. No sé. Mirenla ahí. Dale, nena. Vamos. Ok, yo llegué a la tienda. Saluda, amiga. Hola. Yo llegué a la tienda y me informaron que el aniversario no es aquí, es en una cancha por aquí cerca. Así que vamos para allá. Y hay que brincar la vela para llegar al evento. Vamos a brincar la vela. Yo no sé mucho de grabar skaters, así que hable con mi pana, Julián, que yo lo veo con una cámara y yo digo, mira, tú coges mi cámara y haces lo que estás haciendo con tu cámara para que este vlog esté mejor. Así que a continuación, lo que van a ver, puede que quede mierda, pero el pie está de Julián. Lo más probable. ¿Cuál es tu Instagram? Julián Broque. Julián Broque. Muy bien, Julián Broque. Juntos Internacional de la Paz. Me fui ya del evento Del aniversario de la Paz Felicidades Dante Felicidades a todo el mundo que estaba corriendo Creo que es brutal Vaya Mira Estamos aquí en la oficina Estoy con el ID Electro Estoy con el Carlson WD Carlson WD Y estoy yo Y tú te estarás preguntando Pero chen, ¿toy es sábado? Tú acabas de venir de un sitio de skaters Tú se supone que tú estás como que yendo para el cine O para la playa, ¿tú me sigues? O para el morro a volar chiringa O para el viejo se van a comer piragua Sin embargo Yo he decidido venir para acá Para Gallimbo Estudio ¿Qué quiere decir eso? Estamos camellando Y si tú no sigues ese ejemplo, Gallimbo ¿Dónde va a estar? Si tú no sigues ese ejemplo, ¿qué va a pasar con tu vida? Nunca vas a llegar a lograrlo Nunca vas a ser un Gallimbo Pero real Exacto Tú tienes que... Porque mira, la vida ¿Qué es la vida? Un maratón La vida es un maratón Y como te la vas a coger Cuidándome la espalda Cuidándome la espalda mucho Porque mira La vida no es un sprinteo Un sprinteo que yo digo ¡Una, doy, 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 doy! Termine, ¡pum! No, señor La vida es un maratón Y a veces En el maratón Tú estás segundo lugar A veces tú estás tercer lugar A veces tú estás décimo lugar Pero para estar en el primer lugar Tú tienes que estar Consistentemente A galope Sin detenerte Te pasaron, no importa papi, seguimos Hay que estar En movimiento todo el tiempo Y ese es el mensaje del vlog de hoy Sábado, si no me haces caso Cágate en tu hat No la dejes caer, gallismo Ya hay que seguir lloviendo Hoy es un día de limpieza Pero hay muchas cosas importantes Aconteciendo aquí en el estudio ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Damas y caballeros Sigamos la evidencia Sigamos la evidencia Gallinvillo Pero ¿Qué tú vas a hacer, gallinvo? Papi, bañándome, no tengo casa ¿Pero por qué no te bañas en el baño aquí adentro? Porque todavía no tengo que ir a la ducha Ah, o sea, mientras tanto Y estamos limpiando Yo me limpio aquí afuera y chévere ¿Y esta es la primera vez que te bañas aquí afuera? La cuarta Tremendo, ok Mira, mira, ya estás bañadito ¿Te sientes limpio? Bañadito y doloroso, gallinvillo Brutal, es importante bañarse Es importante bañarse Porque hoy nosotros vamos a ir a una fiesta de Navidad La fiesta de Navidad de Aeronet Así que yo no puedo ir así vestido de trajafara Tú no puedes ir así vestido de reunión de manager, productor No, no, no Vamos, casual, elegante Mira, en las noches de Ajejeetón 100 por 35 ¿Sabes qué? Por allá en Estados Unidos va a haber frío y cae de nieve Yo me voy a llevar este coneco Me lo voy a comprar, me voy a comprar este coneco Dame la vuelta, dame la vuelta ¿Y este es el piquete de esta vez? Diablo ¿Qué tú crees? Se ve, cabrón El único problema es que tú necesitas una maleta Es que yo me lo voy a llevar puesto Oh, ok Esto es puesto todo el tiempo por allá Cabrón, me voy a comprar este, te lo juro Se ve, cabrón, ok Estamos aquí en Plaza de las Américas Hay gente, yo creo que fue un error venir para acá Hay mucha gente Yo nunca había visto Plaza de las Américas tan lleno Menos mal que hay una recesión económica Esto no cabe un alma Pero estamos buscando ropa Yo no estoy en este viaje de buscarme algo bien salvaje Pero una camisita de botones Unos pantalones Algo sencillito Es bien posible que me haya ido de Uber Pero me siento cabrón O sea No sé, no sé ¿Qué ustedes creen? Yo creo que este outfit gana, ¿no? Triunfo Que no me veo cabrón, damas y caballero Y si ustedes se están preguntando Pero gente, ahorita cuando tú fuiste al probador Tenían los pantalones del mismo color Le piché a los pantalones esos Me compré estos pantalones grises Y ahora me siento bien cabrón Entonces Vero no tiene cartera Yo no voy a tener Fanny Pack Así que le voy a pichar a esta cámara Y voy a tener mi celular Si sigo blogueando Sigo blogueando con el celular Si no, pues Piensen que la pasé cabrón en la fiesta de Navidad de Aeronet Y me emborraché Para continuar el ciclo Espero mañana no levantarme con el mismo hangover de hoy Chiquitiqui Espera, bueno, saluda Baña, saluda Es como el saluda Y déjame verlo para la construcción Ahí Espera, mira, mira Baja, baja, baja Bájame esto Bájame esto, mira Estamos bien lindos Ah, espérate Déjame enseñarle mi cuello Mi cuello Espera, esto Esto no es normal Estamos fino, fino, fino Disfrazados de ser humano Mira Saluden También Celebrando La primera actividad de Navidad No, no, no Primera actividad de Navidad Disfrutando En familia En amistad Y en embriaguitud Salud Salud Mira, chente, chente Por una Navidad llena de alegría Para los puertorriqueños Para los latinoamericanos Americanos Y gente de Europa Y les deseo Por si acaso no hago un vlog en año Por si acaso hoy yo digo No voy a hacer más vlogs Les deseo un próspero año nuevo Y un 2018 Con menos tropiezos Ya que no venga ningún huracán Ya no queremos ninguno Cosas buenas Mucho dinero Trabajo Para los que están aquí Para los que se fueron Y para los extranjeros Los quiero a todos Que no Excepto los pillos A ustedes no A los pillos no No Y los tramposos Tampoco Y los Los mentirosos No Y los huelebichos No Pero ustedes no Yo creo que Ya, ¿verdad? Pero a los que no Sí Exacto A los que camellan También Que no para el gallinmeo Que no para el gallinmeo Para el movimiento Los quiero Hasta mañana Guave gorillo